Empieza reflejo Empezó Empieza reflejo Uy perdón ¡Aguas! ¡Op! Yo, 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 yo La verdad empiezo y yo tengo un estilo muy prolijo porque un poco de nivel yo satexixos es normal que en la instrumental en esta competencia yo te tenga de hijo porque claro la verdad te mando a taparte porque la verdad el rap este lo comparte y es un bajón escucharte, es preferible escuchar un avión que está en aeroparque porque claro, la verdad, yo tengo la noción, porque la verdad, tengo predicación el reflejo de la cenebra, si él fuera un bono, la verdad, Argentina estaría en quiebra porque claro, la verdad, al toque te disparo, porque cada vez las cosas las comparo si yo me llevo mal con alguien, no lo aclaro en la batalla, lo aclaro fuera de la comp claro, la verdad, y al toque te te corrompe, porque claro, la verdad, el ritmo lo sostiene, mantiene, conviene y te digo que tu nivel a nadie entretiene, porque claro, la verdad, yo estoy más fluido y la verdad, ya te dejo destruido le tengo que hacer la misma, boludo Juan, dale cambio bájale un poquitito le hago la... te la bancás ya, entonces voy a sonar un poco más interesante no te das cuenta, mi frente siempre va a mirar adelante me acuerdo que estaba flayando con Sergio de reflejo en el subte y nos presentábamos y él se reflejaba como el reflejo a.k.a. voz de parlante le das cuenta, Juan le tiene un megáfono y después de carne se come el micrófono o sea, te lo puedo explicar, me puedo poner bizarro en el barro, vos te dejo y vas al psicólogo te voy a decir cómo es mi nueva escuela en tu mente voy a dejar una secuela y vas a rapear sin seguir la base saquemos al beatboxer y ponete a rapear a capela y un pelotudo te puedo acotar tranquilamente te puedo contestar este es el reflejo el chabón que hace, ¿sabés? freestyle pero para mí, que no escucha rap resulta que hace esas cosas porque prefiero la competencia por no amor al rap sino por amor a carteliar aplausos loco por la paciencia vamos, vamos, vamos escuchame, puedo entrar en el sonido tranquilamente, siempre puedo entrar tranquilo vos decís que es preferible escuchar un avión pero no digo lo mismo de vos porque la verdad, todos se quedan sin oídos o sea, la verdad, te puedo dejar con la boca callada se quedan sin oídos o sea, es preferible el avión o vos, es lo mismo porque no pueden escuchar nada porque la verdad, puedo entrar siempre improvisando tranquilamente, te lo puedo estar hablando y date cuenta después de esta competencia si dan más de dos réplicas todos los oídos van a estar sangrando pero por este pelotudo no te das cuenta o capaz de estar sangrando porque lo corto al medio con un embudo te lo puedo decir capaz salgo a tus intestinos y mientras yo rimo te puedo decir que por lo menos te ayudo porque te podés copiar mis rimas pelotudo o sea, no te das cuenta me podés copiar los acotes en un bote a vos te dejo pero te lo meto por el culo la verdad, la rima sale improvisada decime para qué me voy a querer copiar tu mocheada porque claro es normal que yo ya tengo el acote y te digo que en esto ya va de rebote porque vos como Jesús no vas a hacer la luz y te digo que en esto vas a sufrir mis mismos azotes porque claro la verdad ya te puedo acotar y en esto ya te digo que me puedo improvisar se ríe arrimaba fija él no se compraba un churro porque si no el boludo pensaba que era una pija porque claro la verdad esto que te comprendo porque claro el reflejo te aliquila y yo no me reflejo en el espejo me reflejo en tu pupila la verdad ahora yo tengo contestación la verdad en esto ya te dejo noción porque la verdad yo te dejo destruido lo que pasa tuvimos tres réplicas la otra vez y quedó resentido el pelotudo la verdad en esto te sacudo pelotudo 3 2 1 3 2 1 pasa el bonus a la final